Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo con osuwa fantastic days en esta ocasión la versión japonesa y pues a los que no estuvieron en el directo tiramos summons a por el banner del 1.5 aniversario que nos trae a banir a wiz aventurera legendaria y a megumin aventurera legendaria pues sacamos una cuenta muy buena y ahora toca tirar en mi cuenta principal si llegó el momento tengo 21k de quarts no sé cómo lo hice porque pues hace seis días tenía cero o hace tres días tenía cero quarts bueno la versión japonesa nos dio muchos quarts y pues hay que tirarlos vamos a aplicar la de la misma de todos vamos a hacer el aru de truco en qué consiste pues si eres nuevo no sabrás la existencia del aru de truco pues pones a cualquier arue en este caso lo voy a poner en vez de esta melisa cualquier arue que tengas pues yo tengo a esta la voy a poner le tenemos que tocar la corbata si la corbata o la bufanda o el parche nada pues nada malo todo ok tenemos que tocar algo que sea ok nada pervertido tenemos arue ok eso skin de pijamas no puedo tocar nada puedo tocar su parche nada más es que le vamos a tocar el parche hasta que esté feliz por favor arue cuente feliz perfecto ya está ya está ya está ahora vamos a tirar los tickets antes de ir al banner porque te regala muchas cosas en la versión japonesa y vamos a tirar todo lo que nos han regalado obviamente primero tenemos un ticket cuatro estrellas que lo vamos a tirar insta ya a ver que no sale una me un min ok estupe esta me un min es dupe estupe 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 es la de la de agua me un min de agua existe si existe perfecto vamos con los siguientes tickets que tenemos más aún bueno vamos a hacer una multi en los en los asistentes para ver si me sale chomuzuke porque ya tengo a luna un dupe de luna estaría bien pero no ok perfecto es que me sale otro cuatro estrellas lo que vamos a hacer es resetear el arue truco o resetear pues la tocada de parche a arue tenemos dos tickets acá ok nada y vamos a tirar el segundo ticket tiramos el segundo ticket a ver si sale algo ok tenemos que resetear el arue truco perfecto vamos a ver qué es vamos a ver qué tenemos ok dupe y un yun está muy bien está muy bien está muy bien perfecto vamos a ir nuevamente con arue por favor arue sé feliz vamos a recoger las cosas estas que no no me gusta tenerlas así enviaron chuletas muy bien la chuleta es 10 de stamina y acá que me diste ok 50 cuartos vamos a arue vamos alégrate arue ahora sí se vienen los quarts que duelen porque estos cuartos si duelen estos cuartos si duelen aunque no tenemos ruleta todavía tenemos ruleta tenemos ruleta y luego nos vamos a los cuartos que duelen ya no va a salir nada obviamente o un banner waifu está bien un banner waifu un banner waifu está bien está bien ok está bien seguimos son cuatro la latina ok eso es más son materiales que pronto van a llegar pronto los materiales ya para el tercer despertar para las nuevas ultis que todavía no tenemos en la versión global queda mucho bueno aqua y la última bolita de lotería para ver que nos sale ok un dasto y acá que nos sale pues otro material pues para las ultis en un futuro que van a servir en la versión global aún no están y ahora sí nos vamos pues a lo principal que es lo principal el banner de megumin de wiz y de banir bueno creo que toqué el botón que no era nos vamos al banner principal vamos a empezar megumin aru de truco aru de truco ya le aplicamos si no nos sale pues dos multis vacías tiramos otra vez de aru de truco con otra skin tal vez ok empezamos bien empezamos bien empezamos bien empezamos bien ok está es que el juego está colapsando literal por todos los jugadores que están tirando summons que no puede ser no puede ser no es no es megumin no es megumin ah aqua aqua ok 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 aru de truco funciona ya saben multis vacío volvemos a resetear el el truco de aru ok ok aru de truco funciona todavía perfecto voy a esquipear para llegar ya de una vez al ticket por favor 1% por favor no Mitsurugi no no porque 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 5 multis vamos ok ok es un no parar ok vamos a esquipear también hasta que toque el ticket estoy super nervioso no esa megumin no pero si ya me salió a que banner estoy tirando pero si ya me salió esa megumin yo quiero la nueva por favor 4 multis por favor la nueva megumin no pido nada más es la nueva megumin es esta esta ok ok está bien pero la nueva megumin por favor la nueva la nueva no dupes la nueva quiero la nueva megumin megumin aventurera legendaria por favor Mi reina, por favor Ven a casa Está bien Está bien, pero Está bien Está bien No dijo que esté mal, está bien, pero Está bien Lo permito, pero Quiero a Megumin Juego, por favor, hazme feliz Está bien Está bien, está bien Pero juego, hazme feliz Dame a mí Dame a ella Es la que quiero, tres multis Haru de truco Ya sé, le tenemos que recargar el parche Le tenemos que recargar el parche Ya tuvimos muchísima suerte Le tenemos que recargar el parche Vamos, quedan dos multis No se pierde la fe Quedan dos multis Quedan dos multis No se pierde la fe Vamos, Sarue Me lo has dado todo Una vez más, por favor Perfecto Súper feliz Como tienes que estar Esto no Dos multis O tres multis Lo que sea Dos multis Por favor, Arue Dame a Megumin Por favor Megumin Una multi Una multi He tenido mucha suerte Con los cuatro estrellas Pero no con los limitados Z profesor Ninita Sale No Hasta esta Hey Ot 7 Never No No cedes No No Uno Es Ah Listen Vámonos 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 Sí Sí Perdón porque estaba callado Perdón pero Sí Joder que sí Vámonos 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 Perdón Perdón por estar callado Le estaba rezando a esta diosa Lo siento Lo siento Lo siento Gracias Ahora vanir Odupe Emegumin Vanir Odupe Emegumin Vanir Odupe Emegumin Vanir Odupe Emegumin Cualquiera de los dos Ya está Ya está Ya estaría Gracias 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 Bueno Mía Mía Ninja ¿Por qué no? ¿Por qué no? Está bien No hay Vanir Pero hay Emegumin Y hay Whis Y a Emegumin La subí El día de ayer Casi La Sultis a full Tiene una de sus Sultis a full Y tiene casi El máximo En su arma Qué estrés Qué estrés Madre mía Qué estrés Qué estrés Qué estrés Qué estrés Qué estrés Qué estrés Bueno Tú congélate Todo lo que quieras Mi reina Megumin Ha llegado A casa A quedarse Summons Financiadas Por la versión Japonesa Porque hace Tres días No tenía Ni un cuarto No tenía Ni un cuarzo El día de ayer Me dieron 9000 Y no sé cómo Llega a 21000 Para el día de hoy Pero bueno Se llegó Ya la tengo Ya la tengo Es lo importante Le vamos a poner La skin La vamos a poner De fondo Siento Megumin De verano Estás muy bien Pero es que La skin Van a ver Que la tengo Casi a full Ven que está 5-5 6-7 Solo falta subirle esto Este 6-7 Falta subirle Y ya estaría Para que esté 7-7 Y ya Que preciosa Que preciosa Que preciosa Se cambia el fondo Eh Me gusta este fondo Y ya estaría Y ya estaría Y ya estaría El único El único que no me salió De los limitados En esta cuenta Fue Kasuma Es el único Que me falta Aparte de ellos Aparte de Kasuma Tengo a todos Tengo absolutamente Todos Tengo a Aqua Tengo a Darnes Tengo a Whis Y tengo a Megumin Y tengo a Megumin Me falta solo Kasuma Gracias por ver el video Suscríbete por favor Que pues El 50% Que me ve No está suscrito Suscríbete para más Para más esto Gracias Nos vemos en el siguiente Bueno Voy a armar a Megumin Adiós ¡Gracias!